¿Quieres saber los mejores tips de combate y que te sirven para jugar muchísimo mejor enemigo mobile? Sea porque perdes a cada rato o simplemente queres mejorar aún más tu jugabilidad y ser todo un profesional en este juego. Bueno, entonces estás en el video correcto, porque hoy te voy a enseñar tips y trucos de combate en Mortal Kombat Noir. El combate es muy esencial en este juego, ya que obviamente como todos los Mortal Kombat que hay, se trata de player y a ver quién se mata primero. A primera vista, este juego no se ve muy difícil de jugar, ya que solo tienes que tocar la pantalla muchas veces y ya está. Bueno, a primera vista muchos pensarían eso, pero no es tan así que digamos, hay muchas cosas, trucos y habilidades que puedes aprender que te van a dar mucha ventaja a la hora de combatir con tus oponentes. Y que si logras aprender y dominar, vas a poder pasar la mayoría de tus peleas. Así que quedate hasta el final del video y ahora te voy a decir todos los tips y trucos que te van a hacer mejor para las peleas en MK Mobile. Tip número 1, interceptar o esquivar al enemigo. Por ejemplo, estamos luchando contra un enemigo, él nos pega bastante y nosotros no podemos defendernos. O también puede ser el caso que no podemos romperle el bloqueo. Ya sea porque el enemigo tiene una pieza especial o nosotros no tenemos una pieza rompebloqueos. Así que simplemente esperamos a que inicie su siguiente combo el enemigo y cuando llegue ese momento le lanzamos nuestro ataque especial y el enemigo queda totalmente descubierto y recibe todo el daño de ese ataque especial. Además de KRA tenemos la ventaja porque le vamos a poder pegar mucho más al enemigo y generar más poder para el siguiente ataque especial. La variación de este truco es que en vez de hacer un ataque especial, puedes cambiar a un personaje de tu equipo y hacer su ataque especial o un combo básico. Este sería el primer truco que puedes hacer y uno que prácticamente uso en todas las batallas y es muy esencial para todas las personas que jueguen este juego. Tip número 2. Cancelar los finalizadores de combo. Hay algunos personajes en este juego que no tienen ataques básicos o combos muy buenos, ya sea porque son lentos o te dejan vulnerable por unos momentos y el enemigo te empieza a pegar. Por eso es muy importante saber cuándo cancelar el finalizador de combo. Por ejemplo, si el enemigo está encerrado contra el final del mapa, es muy probable que si le hacemos un finalizador de combo, este se levante y te pegue primero. La mayoría de personajes como por ejemplo Sonia Copa Combat tiene un finalizador de combo que aunque el enemigo esté contra el muro, se puede continuar el combo, ya que suele ser un combo que te manda lejos o te deja en el suelo. Siendo más difícil que el enemigo te pueda pegar, esos tipos de combos son más seguros a hacerlo si el enemigo está cerca del borde del mapa. Eso sí, el otro combo en la mayoría de casos va a ser que el enemigo nos pegue primero. Por eso hay que aprenderse los finalizadores de combo de los personajes que más usas y así saber si tenés que cancelar el combo o hacerlo. Eso sí, hay personajes que tienen finalizadores de combo perfectos como Lucan Clásico, la mayoría de los personajes de Reign y otros que puedes hacer todo el tiempo y el enemigo no te va a poder contraatacar. Y otra cosa muy importante es que si el enemigo tiene el poder suficiente para hacer un ataque, te lo puedes hacer en cualquier momento. Así que recomendarle que si tenés el combo que no empuja al eje o lo tire al enemigo al suelo, que lo canceles y te cubras rápidamente o haces tu ataque especial directamente. Tip número 3, cómo hacer 90 a 100% en todos los minijuegos. Lo que destaca en este juego son los minijugos que hay para hacer un ataque especial. Mientras más porcentaje lo des a obtener en el minijuego, más daño va a ser tu ataque especial. Muchas formas para alcanzar el 100% en el minijuego del círculo. Puedes usar dos dedos y apretar rápidamente al mismo tiempo. Puedes usar dos dedos pero tocando de forma no sincronizada. Como yo uso el teléfono acostado o sobre una mesa, utilizo tres dedos específicamente estos de acá y le doy lo más rápido posible. Además de que es bastante satisfactorio. Con el minijuego de los dos círculos hay que tocar rápido y a la vez. Ya que si tocas de forma loca un círculo va a tener más porcentaje que el otro. Así que acá yo suelo usar dos dedos y apretar a la vez. O si no, dos dedos para cada círculo y apretar a la vez. Lo mismo se puede utilizar con el minijuego de la fuerza. Que tenés que tocar la pantalla para subir la barrita roja. No es necesario si o si tocar el círculo para subir la barra. Pero que podés tocar cualquier lado de la pantalla. Como un minijuego más complicado sería el de las flechas. Que te puede seguir en vertical, en horizontal o cruzado. Para hacer el 100% en este minijuego no hay que glistar directamente al centro de la flecha. Sino que tenés que glistar por los bordes así toma más porcentaje y lo llenas más rápido. Recomiendo hacer un movimiento circular rápido tal que así. En el minijuego donde tenés que colocar el área roja en el área remarcada. Lo recomendable es siempre tocar un poco antes de que llegue al centro de lo remarcado. Ya que la animación no se para siempre justo en el tiempo que tocaste la pantalla. Después estaría el minijuego de reacción. Que acá sería lo mismo que el anterior. Simplemente tenés que tocar justo un poquito antes cuando pase por el medio. Y en el minijuego de los círculos que desaparecen. Hay que ser bastante rápidos. Y siempre hay que intentar tocar los círculos chiquitos primero. Ya que los círculos chiquitos desaparecen más rápido que los grandes. Acá recomiendo usar solo dos dedos para ser más precisos. Tip número 4. Bloquear cuando el enemigo está lejos. Después de hacer un ataque que mande al enemigo a una distancia bastante lejana. Ya sea con un ataque especial o un combo o al revés. Después de que el enemigo te mande lejos. Me recomiendo siempre bloquear inmediatamente. Ya que esto va a hacer que te quedes parado en el mismo lugar sin avanzar para adelante. Esto va a permitir que el enemigo venga directamente hacia nosotros. Teniendo la oportunidad de hacerle un ataque especial cuando venga o hacerle ataques básicos. Si no nos cubrimos cuando pasa lo que dije anteriormente. Vamos a ir directamente hacia el enemigo. Y hay una probabilidad de que nos haga un ataque especial. Si tiene poder o nos agarre con sus ataques básicos. También hay otros momentos importantes donde tenés que bloquear. Que vamos a ver en el siguiente tip. Tip número 5. Saber en qué momentos hay que bloquear. En este juego recomiendo que siempre hay que ir a la ofensiva. Pero también hay que saber cuándo bloquear cuando se necesita. El primer momento donde necesitas bloquear es cuando no logras romperle el bloqueo a tu enemigo. Cuando esto pasa inmediatamente tenés que bloquear. Ya que el enemigo cuando ve que no rompiste el bloqueo. Te va a comenzar a pegar o lanzarte un ataque especial si es que tiene poder. También en vez de bloquear puedes cambiar directamente a otro compañero. Y el enemigo estaría abierto a un contraataque. Por eso siempre es muy recomendable tener una pieza de rebloqueos en los personajes. E intentar llevarlas a mayor fusión. Otro momento donde necesitas bloquear es cuando un enemigo entra a la pelea. Y tiene poder para hacerte un ataque. Claro, esto mientras el ataque no sea inbloqueable. Porque hay algunos personajes que tienen ataques especiales inbloqueables. Es un enemigo que tiene poder detenado en el primer ataque. Como todos los Genikech, las Kitanas, los Kenshi y también los Zermas. Que hacen mucho su primer ataque. En la mayoría de casos esos tipos de personajes lo van a spamar siempre que lo tengan disponible. Porque su inteligencia artificial funciona de esa manera. Y que estate atento de bloquear una vez que lo tengan disponible. O intentar matarlo con un ataque especial. O sacarle el poder antes. En otro momento donde tienes que bloquear es cuando fallas en matar a tu enemigo. Por ejemplo, le haces un ataque especial con la intención de matarlo. Pero se queda al 20 o 10% de vida. Y que lo que va a hacer el enemigo en el 90% de las veces es retirarse y llamar a su compañero. Y que cuando haces esto, no le pegues más. Bloquea y espera que venga su otro compañero. Si tienes poder, hacerle un ataque especial rápidamente. Porque su enemigo que viene tiene poder. Te va a hacer su ataque especial casi siempre. Tip número 6. Saber cómo hacer un equipo bueno. En este juego tenemos 3 tipos de personajes. Están los personajes de soporte que están para dar un beneficio a los demás personajes del equipo. O al personaje que va a hacer la mayor cantidad de daño en el equipo. Como soña de amolección, casi quecha que es de secreto, cyrax, etc. Tenemos los personajes tanques. Los que van a proteger al peleador del equipo para que no muera. Como Terminator, Tremor, Dragon Negro. Personajes que tengan bastante vida en general. Tenemos el personaje peleador que es el que se encarga de matar a todos los enemigos. Ya sea con fuerza bruta o con perjuicios como fuego, sangrado, etc. Como Scorpion MK11, Genic Fuerza Asalto, Genic Coma Command. Y hay más personajes muy buenos. Obviamente hay personajes que te sirven para más de una cosa. Como puede ser el caso de Subscriber MK11. Que puede ser el soporte porque puede revivir. Y peleador porque hace bastante daño y tiene muy buenos ataques especiales. Nuestros personajes como Scorpion Fuerza Asalto, Lukan Clásico, etc. Con esto te vas a poder dar cuenta de como armar un equipo equilibrado y bueno en batalla. Puedes armar equipos con dos soportes y un peleador. Con un soporte y dos tanques para que no te maten en la vida. Dos peleadores y un tanque. Y así puedes armar muchos equipos muy buenos. La verdad que hay bastantes estrategias que puedes usar. También muy importante que los personajes de una clase. Por ejemplo del modo estirer. En la gran mayoría de casos van a beneficiar a los personajes que también sean de esa clase. Hay otros que benefician a todo tipo de clase. Y otros que pueden beneficiar a dos o más clases. Tip número 7. Como esquivar un X-Ray o Fatal Blow. Una técnica que puedes usar para esquivar los X-Ray o Fatal Blow. Es importante tener un personaje que tenga un ataque que empuje lo suficientemente lejos al enemigo. Sea un ataque especial o un finalizador de combo. Para que cuando este tenga el suficiente poder para hacer su tercer ataque. Entonces lo queremos para defendernos de ese X-Ray o Fatal Blow. Que ese tipo de ataques es sin bloquear. Así que cubrirnos no sirve de nada. Lo mandamos lejos con ese ataque. Cubrirnos así no nos movemos del lugar. Y no avanzamos hacia el oponente. Y entonces el enemigo fallería su X-Ray o Fatal Blow. El ataque no nos alcanza por la distancia. Así gastando todo su poder. Y vamos a poder aprovechar la oportunidad para atacarlo. Pero también hay que tener cuidado. Porque hay algunos personajes que tienen un tercer ataque. Con un rango de distancia grande. Que los puede llegar a alcanzar. Como puede ser el caso de los Cabal. Los Tribal. Drain. Noob Sebot. Personajes que su primera animación del ataque. Alcanza todo el mapa o llega lejos. Este tip puede servir mucho en batallas. Con el modificador enfurecido o potenciado. Donde los enemigos pueden usar su X-Ray o Fatal Blow. Si o si. Tip número 8. Usar buenos talentos en el árbol de talentos. Es el lugar donde podemos desbloquear habilidades. Que nuestros personajes pueden usar para ser más fuertes. Y ese lugar es el árbol de talentos. Tenemos los talentos de ataque, defensa o apoyo. Algunos se preguntarán que talentos son buenos o cuáles debería utilizar. Esto depende en la forma que quieras jugar. Si defensiva o ofensivamente. Si optas por un modo de combate más ofensivo. Te recomiendo tener la mayoría de tus talentos en ofensiva. Cada talento sirve para algo y sirve para una estrategia. Por ejemplo, si quieres jugar con un equipo que tenga mucho daño con el tiempo. Como fuego, sangrado y veneno. Los talentos agarre estrangulador, debilidad expuesta y aflicción cruel están hechos para potenciar esos efectos. Y si optas por un estilo de combate más cuerpo a cuerpo. Recomiendo los talentos de precisión. Tutorial de los Lin Kuei. Entrenamiento del dragón negro. Golpes estridentes. Golpe fulminante. Y ya si quieres una brutality o friendship. Tienes que elegir el final especial. Si quieres la marca de la muerte. Para evitar que los enemigos revian y hacer más daño. También puedes combinar los talentos de ofensiva con algunos de apoyo. Como uso yo. Los que recomiendo son. La postura del caballo. Tactica de operaciones especiales. Estos tres la verdad que dan un poco igual. Meditación. Ataque de puntos civiles. Si quieres aplicar trampa con el poder eternado. O si no. Condicionamiento. Y estos tres talentos la verdad que son los tres muy buenos. Y depende ya de ustedes cual quieren usar. En mi caso yo uso el acerto del modo exterior. Porque suelo usar mucho el primer ataque especial. Los talentos de defensa la verdad que todos sirven. Y depende de la estrategia que uses. Yo recomiendo primero. O la postura del oso. O la postura del halcón. Presencia intimidante. Dominio Shokan. Tecnología de aimer o armadura espectral. Estos tres talentos de acá. La verdad que depende mucho de la batalla que te enfrentas. Y acá lo mejor de defensa. Que sería el retornado para revivir. Y el escudo de hueso. Ya si querés jugar bastante seguro. Para que no te maten fácil. Tip número 9. Saber elegir un buen set de equipamiento. Lo que no puede faltar a la hora de combatir. Son los equipamientos de tus personajes. Hay una gran variedad de ellos. Contando con más de 100 equipamientos en el juego. Esto se les explica en equipamiento rompe bloqueos. El nombre lo dice. Si enemigos se cubren nosotros al pegarle. Tenemos una chance de romperle el bloqueo. Los equipamientos de vida. Los que nos dan un aumento en nuestra vida máxima. Los equipamientos de poder. Los que nos dan más generación de poder para los ataques especiales. Equipamientos de recuperación. Que nos aumentan la recuperación. Que la recuperación es la regeneración natural. Que cada personaje tiene una vez fuera del combate. También tenemos los equipamientos de resistencia. Que nos aumentan la resistencia. Que diría que son el peor tipo de equipamiento del juego. Hay razón para ayudarlos. Puesto a que te aumentan un poco la resistencia. Que la resistencia es la estadística. Que reduce el daño que un personaje puede recibir. De la mayoría de los ataques. Pero que te lo aumenten a un 20 o 30%. La verdad que no cambia mucho. Después tenemos los equipamientos de torres. Que ya te pueden dar algunos efectos únicos. Te dan más ataque. Te pueden dar más vida. Algunos te dan generación de poder. Esencial para un personaje. Siempre es el rombo bloqueo. Y la generación de poder. Así que sí o sí. Lo recomendable es llevar una pieza de rombo bloqueos. O puede ser el shuriken. Que es común. Así que es muy fácil de conseguir. Los revolvers. La motosierra. El abanico. Y hay más piezas así. De armadura yo llevaría vida. Que es lo más común que puede tener una armadura. Si no hay nuevas que te pueden dar generación de poder. Pueden estar en el máximo. Como la máscara de Tremor. Y el sombrero de Raiden. En accesorio. Recomiendo si ya llevas generación de poder. En alguna otra pieza. Que lleves probabilidad de crítico. Crítico es muy importante. Si querés hacer mucho más daño. Y matar a los enemigos más rápido. Algunas piezas que dan críticos. Son el golpe celestial. El casco de Shao Kahn. Que es una armadura. El guante de Faye. Y puede usar la pieza de Scarlet. Que da rombo bloqueo. Y es un accesorio. Y no puede usar una pieza que es generación de poder. Como el amuleto de almas. También la esencia oscura. Etc. Tip número 10. Puedes usar el auto jugar. Para bloquear y salirte de ataques. Que no lo quieran. La función de batalla automática. Tiene otra función oculta. Además de que te permite. Que se juegue la batalla sola. Sino que también. Te sirve para escapar. Y bloquear ataques. Esto te puede servir. Si vayas en romper el bloqueo. No te utiliza tiempo. O te rompen el bloqueo. Así que apretas el botón de auto jugar. Muy rápido. Y vas a poder escapar. En medio del combo del enemigo. Demitiendo así. Que nosotros le golpeemos. Le damos un ataque especial. O lo que sea. El único requisito para que funcione. Es que se necesita. Que estén disponibles tus personajes. Para relevar. Esto también funciona. Con el combo especial de Fushin. Y para que no nos aplique. Su molesto huracán. Como ven. Me está haciendo el combo. Y le voy a auto jugar. Y mi personaje bloquea automáticamente. O también se puede ir del combate. Aunque esto es cuestión de suerte. Porque a veces funciona. Y a veces no. Igual que con su primer ataque. También se puede bloquear. Con el auto jugar. Como tip extra. Y el más importante de todos. Suscríbete a mi canal. Ya que subo mucho contenido de M. Como hoy. Y la verdad. Que se agradecería bastante. Porque me tomo bastante tiempo en editar. Y hacer todos los videos. Al igual que este. Que estás viendo ahora. Bien. Si te suscribís. Te va a crecer 6 centímetros más. Así que. Que estás esperando. Para suscribirte. Si llegamos con este video. A los 1000 likes. Van a tener otra parte de tips y trucos. Pero no creo que lleguemos. ¿Verdad? Bueno. Eso se lo dejo a ustedes. Sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Y que tengan un buen día.